Si la reina de España muriera, Carlos V quisiera triunfar, correrían los arroyos de sangre como corren las olas del mar. Viva Fernando VII y viva la nación, y viva para siempre la Guardia Nacional. Si la reina de España muriera, Carlos V quisiera triunfar, correrían los arroyos de sangre como corren las olas del mar. Viva Fernando VII y viva la nación, y viva para siempre la Guardia Nacional.